Hace unos minutos acaba de revelar la nueva skin para Piggy, que acompañará al personaje que se mostró el día de ayer, Mandy. Y créeme, esta skin te va a sacar un buen susto. Hola que tal, soy Morrazo y bienvenidos a un video del Lechero Morrazo. No olviden dejar un like y suscribirse antes de comenzar con este video y ver a este nuevo personaje. Y pues bueno chicos, hace unos minutos acaban de revelar al nuevo personaje que saldrá en el capítulo 10 de Piggy. Esto lo hicieron en el directo del youtuber de habla inglesa, Krikraft. Como saben, Krikraft es uno de los youtubers más famosos del mundo de Roblox. Así que los creadores de Piggy decidieron estrenar la skin en el directo de Krikraft. Que por cierto, tenía más de 20.000 viewers. Es bastante. Y pues bueno, ya sin más hablar, veamos la skin. Como pueden ver, se trata de una mujer con pelo largo negro y con un vestido sucio, oxidado o sangrado. Tiene una cara como de calavera. Y la verdad, está bastante tétrica. No me gustaría ser su novio. Cuando camina, va estirando su brazo, como que quiere alcanzarte. Y bueno, les voy a enseñar unas escenas que se enseñaron en el directo de Krikraft. Además, se voy a enseñar cómo mata a este personaje, su jumpscare. Y dale like a este video para que esta mujer no te jale los pies en la noche. Y ponen en los comentarios qué opinas de este personaje. Porque para mí es muy diferente al universo de Piggy. No es como los demás. Esta es una persona. Pongan sus teorías acerca de qué es este personaje y qué tiene que ver con esto del universo de Piggy. ¿Será la verdadera enemiga? Y pues bueno, yo soy Lechero Morrazo. Y nos vemos en un próximo video de Lechero Morrazo. Reportando de Piggy, capítulo 10. Adiós chicos deslactosados. Bye. No olviden suscribirse y darle like. Perfect, 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 perfect. There's nothing out there. No, 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 no